¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar con vos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se llama vida Quiero saber qué se siente llegar con vos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Hace unos meses la conocí por vez Sus ojos, su sonrisa tienen un no sé qué En unas horas ya éramos buenos amigos Miro sus fotos y me encanta, ya estoy convencido Es por el tiempo, pero todo sabe de mí Jamás imaginé enamorarme así A que sabrán sus besos, me lo pregunto y un suspir Comenta mis latidos Y aunque nunca te he tocado Y aunque nunca te he besado Te amo tanto que parezco Que te hice mía tantas veces Y aunque nunca te he besado Amorcito mío Este fue el traje para me casara contigo hija Espero y te guste Y nos vemos ahí en la boda mi vida Ahí te espero, no me falles mi corazón Te quiero mucho mi vida Y aunque esto me parezca cuento Solo quiero estar contigo Y algún día estar sintiendo tus latidos Y es calibre 50 mi reina ¿A qué sabrán sus besos? Me lo pregunto y un suspir Late at night when all the world is sleeping I'll stay up and think of you And I wish on a star That somewhere you are thinking of me too Cause I'm dreaming of you tonight Till tomorrow Till tomorrow I'll be holding you tight And there's nowhere in the world I'd rather be Than here in my room Dreaming about you and me I wonder if you ever see me And I wonder if you know I'm there If you looked in my eyes Would you see what's inside Would you even care I just want to hold you close I just want to hold you close But so far All I have are dreams of you So I'll wait for the day And the courage to say How much I love you Yes I do I'll be dreaming of you tonight Hola mijo Manuel Este... Ya se llegó este momento Tan ansioso que... Que esperamos los dos Eh... Pues... Es hora... Es hora de... De llegar a la iglesia Este es el vestido que escogí Para... Para nuestra boda Te esperamos... Te espero allá en la iglesia Corazón I can't stop dreaming of you No puedo dejar de pensar en ti I can't stop dreaming of you Como te necesito I can't stop dreaming of you Mi amor Como te extraño Late at night when all the world is sleeping I stay up and think of you And I still can't believe That you came up to me and said I love you